Hace unos meses, Ángel Cristo destapó en de viernes cómo se produjo el chantaje por parte de Bárbara Rey hacia el rey emérito a través de unas fotografías íntimas, en las que ambos aparecían muy acaramelados y que el mismo hijo de la vedette habría tomado cuando era un adolescente, según su versión. Ahora que esas imágenes han salido a la luz, el programa desgrana con detalle cómo se habría producido este chantaje real y, para ello, cuenta con un testimonio clave en este asunto. El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona realiza una cronología exacta, detallada, con testimonios y testigos, de cómo se prepara ese supuesto chantaje al rey, quien lo ejecuta, cómo se ejecuta, quién ayuda, quién estaba al tanto, cómo se negocian los chantajes y qué pasó después. Tenemos el testimonio de la persona que lo conoce todo al detalle y Ángel Cristo reacciona a sus reveladoras palabras. ¿Coincidirá con su versión o la contradirá? En el plató del programa se encuentran personas que conocen de primera mano toda esta historia, el periodista Javier Chicote, la actriz Yenillada, Ángel Moreno, creador de Tómbola y el fotógrafo Hugo Arriazu. Cada uno de ellos aporta algún dato que maneja, pero es Chicote quien da detalles de un primer pago de un chantaje, porque hubo varios que se produce un 4 de julio del año 1994. Concretamente un lunes a las 7 de la tarde. El 4 de julio de 1994, lunes a las 7 de la tarde. O sea, que es en el segundo chantaje, ¿no? El primero. Ah, el primero. El año 94, el segundo es el 97. Ah. El rey Juan Carlos está en Zarzuela con el jefe de la casa, con Almanza, y llama al CESID, a Emilio López Omangrano, director del Servicio Secretos, y le dice a Emilio, tenemos un problema, fui a almorzar con Bárbara Rey, tuve un gesto con ella, le toqué un pecho, y ha llamado un tipo que dice que es guardia civil y que hay unas diapositivas. Tenéis que solucionarlo, ver qué necesidades hay, y una reunión posterior en persona en la que también está Guillermo Quintana Lacazi, jefe de seguridad de la casa, y se dice, habrá que hacer pagos, tiene necesidades, preparadlo. Habla, por favor, con Manolo. Manolo Prado y Colón de Carvajal, quien administraba la fortuna privada del rey. Entonces se inician unas negociaciones que llegan a un acuerdo, ya certifican que ha entregado las fotos, había copias, lo sabemos ahora, pero que ha entregado las fotos, y se hace un primer pago de 25 millones de pesetas. Eso no, eso nunca estuvo ahí. Sí, por cierto, lo de Hortensia. Dice, la inductora de todo es sumodista, que se llama Hortensia. Eso está escrito en una reunión que tiene. Cuando están preparando, los pagos del segundo chantaje, una reunión entre el jefe de seguridad de la Casa Real, Manolo Prado y Colón de Carvajal, y Emilio Alonso Manglano. Y ahí es cuando dicen, porque había habido un ofrecimiento, además de Mario Conde, un acercamiento, dicen, cuidado con esta persona, con Hortensia. Bueno, sí, le llevan y obviamente lo sabían. De hecho, no solo eso, sino que también hubo un hecho conocido, una casa en Gravaca, que la ponen los servicios secretos. Hay gente que confundía estas grabaciones, estas fotos, no tienen que ver, porque ahí también hubo alguna grabación. De hecho, se puso una cámara en la entrada para ver con quién iba. Eso se atribuye a Perote, al coronel Perote, el famoso que es el que se lleva los papeles del CSIT, y en teoría en una traición a Manglano. Bueno, pero ellos sabían lo que hacía, lo que pasa, que se le protegía. Para entender esto es que estamos en 2024, pero el rey recibe de franco poderes completos, totales, los entrega, y tenemos una democracia por eso. Entonces, a principios de los 80 se dedica ya a otras cosas, porque ya ha hecho su trabajo y todo el mundo se lo reconoce. Entonces le dejan hacer lo que sea. En esa época ya tenía cerca de 100 millones de dólares que habían enviado los saudíes en el contexto de la transición. Entonces se le consiente absolutamente todo, hasta el punto que es el propio Manglano el que una vez, cuando ya está muy descuidando las labores institucionales en Zarzuela, todo que estalló por los aires, el momento de Marta Gallá, que fue el peor para Zarzuela, hay un momento en que Manglano dice, alguien le tiene que decir a este hombre que no puede ser. Y Ángel, y nadie lo hace. Ángel lo chico. Solo había una persona que podía hacer eso, que era el presidente del gobierno, y no lo hizo. Y no usó una anotación del año 1991, que Sabino Fernández Campos le dice a Milonso Manglano, don Juan Carlos tiene en Suiza 5.000 millones de pesetas. Y eso se lo cuenta a periodistas también. En 1991. Ese dinero en Suiza al final es veneno que eso nos lleva a Corina. Porque ese dinero que estaba escondido desde la transición y lo que fue llegando, se convierte en el gran problema del rey Juan Carlos, que hay un gran paralelismo entre Bárbara Rey y Corina en las circunstancias en las que pasaron ambas cosas. Mujeres, dinero, una abdicación. Y en el caso de Bárbara Rey estuvo a punto de abdicar el rey Juan Carlos. Después de las fotografías se enteran de que hay vídeos. Entonces, Ángel sabrá mejor, yo no sé de qué época son los vídeos, pero lo que se dice en el año 97 es que existen tres vídeos y les preocupa lo que se habla porque se oyen bien. Y se especifica dos en la cama, uno en el salón. Esos son los vídeos por los que se llega al acuerdo de 600 millones de pesetas en un pago inicial de 100 millones, año 1997, y después 50 millones de pesetas al año en mensualidades durante 10 años para parar la distribución de esas imágenes. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activa la campanita para no perderte más vídeos como este, y muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo.